hola mi gente hermosa mi gente bella bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar lo que dijo un asesor del departamento de biden así es de la oficina de biden sobre alex saab bueno el día de hoy sale por allí de manera pública las palabras de este asesor que dice que alex saab nunca iba a ser parte dentro de la negociación de méxico yo se los dije a ustedes en un principio pero este asesor para latinoamérica de biden reafirmó que ante la petición del régimen de maduro de incluirlo dentro del diálogo eso era algo desmesurado algo que no tenía lógica así que el testaferro de maduro nunca jamás podría integrarse a una mesa de negociación el principal asesor para latinoamérica de la administración de biden juan gonzález reiteró la postura estadounidense ante el diálogo de méxico y la pretensión de la dictadura madurista de que alex saab fuera parte de la delegación en esos diálogos gonzález en una conversación con la agencia de noticias f comunicó el juicio a saab y la influencia de hecho en el diálogo venezolano la periodista lucía leal lo consultó sobre si el juicio contra saab traerá consecuencias a nicolás maduro y el funcionario fue determinante en destacar que lo importante es el futuro del país y no el destino del colombiano preso en eeuu dijo que lo que ocurra en el juicio será resultado de un proceso judicial independiente que en los aquí en los eeuu además reiteró el compromiso que tiene joe biden de apoyar las negociaciones que lleven a elecciones libres y justas también hacer todo lo posible por apoyar al pueblo venezolano dentro y fuera de venezuela por eso el presidente dio el estatus de protección temporal a los venezolanos tps pero dijo que el apoyo también incluye ir tras cada dólar que se ha robado al pueblo venezolano lo más importante sobre el tema de saab es que sé que en algunos países autoritarios es difícil entender pero los procesos judiciales en los eeuu y en las democracias robustas son independientes y caminan de una forma independiente dijo gonzález esto es como para mostrarles lo que yo ya les expliqué en el vídeo donde les hablo de cómo funciona el juicio cómo va a funcionar el juicio y las diferentes facetas donde se podría llegar a una casa por cárcel negociada una libertad bajo palabra bajo fianza negociada con el régimen con el gobierno de eeuu por la entrega de las cabezas del régimen eso es algo que está allí en la mesa si no ha visto mi vídeo donde yo explico si puede salir al exágeno libre te recomiendo que lo busques aquí en el comentario en el primer comentario público yo te voy a dejar el enlace para que lo veas y logres entender si puede quedar en libertad o no como lo están divulgando por allí algunas personas ok seguimos con el tema el asesor fue enfático a decir que nosotros desde enero hemos dejado muy claro que saab nunca iba a ser parte de una negociación porque la negociación entre los venezolanos tenían que ser sobre el futuro del país por eso criticó el movimiento chavista en los diálogos de méxico creo que la decisión del equipo de maduro de pararse de la mesa por un individuo que fue acusado de robar cientos de millones de dólares del pueblo venezolano demuestra las prioridades de maduro gonzález dijo que seguirán apoyando el proceso de méxico pero de nuevo abandonar la mesa por una persona cuando no pueden avanzar una conversación que le dé beneficio a todo el pueblo venezolano y restaure la democracia en venezuela demuestra las prioridades de maduro nosotros seguimos comprometidos con el diálogo y haremos todo lo posible por apoyarlo dijo gonzález también dijo que la única forma de levantar la presión y retiro de algunas sanciones va a estar basado en acciones concretas irreversibles y ambiciosas a favor de la democracia en venezuela bien que lo tengan que lo tenga bien claro nicolás ya el escenario es otro ya alex sabe está cantando y su castillo de naipes va para el piso se va a desboronar así que nicolás te lo digo el tic tac corre yo no sé dónde va a encontrar un escondedero de peso para meterte pero cuando este señor cuente todo lo que tiene que contar y cante el amigo de dios dado que que ya está a punto a ser extraditado que eso en colombia fue y eso fue tumbando y capando a la velocidad del rayo ya este hombre está listo ya para ser entregado a los estados unidos que tanto sabrá otoniel de la vagabondería de ustedes con los soles que tanto conocerá otoniel de todo es bueno ahora sumerles a ello la llegada de la enfermera sumer también la llegada del esposo la enfermera que en unos días también le va a hacer compañía llegue y sumerle también la llegada del pollo carvajal que se retrasó un poquito la cosa pero también va a llegar la colaboración de clíber alcalá entre otras personas que van a empezar a colaborar porque ahorita van a caer los allegados de alex sabe y todos van a empezar a cantar van a empezar a trinar y eso se va a poner bonito lindo bello bueno nicolás yo como tú de verdad iría arreglando la cosa bueno nicolás coordina muy bien que lo que vas a hacer piénsalo porque lo que te viene es candanga con burundanga me voy con la frase del día si no te has suscrito canal suscríbete esta es la frase del día da siempre lo mejor de ti lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde repito da siempre lo mejor de ti lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde recuerda que nosotros vivimos una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha otro lo llaman la ley de la compensación otro lo llaman la ley del karma como lo quieras llamar la vida es un boomerang y todo lo que tiras se te regresa a ti por esa razón si tú lo que haces es plantarte en ayudar en fortalecer en bendecir eso todo eso las buenas acciones se te van a recompensar a ti o se lo va a haber recompensado en tus hijos en tus nietos porque no hay nada que tú hagas positivo que te regrese algo negativo así no funciona la matemática algo positivo regresa algo positivo todo algo negativo te regresa lo negativo yo te invito a que cada día trates de mejorar de enrumbarte hacia eso encaminarte hacia la bondad hacia las buenas dádivas hacia lo mejor porque tienes el potencial yo creo en ti dale un abrazo rompe costillas gracias por quedarte hasta el final te quiero mucho bendiciones para ti y para todos los tuyos gracias